Les recordamos que el próximo lunes, día 11, comienzan las obras de remodelación de las calles Cayetano del Toro y Miguel Martín, dentro de las actuaciones que se realizan en el marco del Plan de Estrategia y Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUCI, en el Barrio de la Caridad. Por este motivo, ambas calles permanecerán cortadas al tráfico desde el lunes y durante los próximos cuatro meses. Para garantizar el acceso rodado al interior del casco histórico desde la avenida Segismundo Moret, se cambiará el sentido actual de circulación de las calles Ríos, Monet y Duque de Almodóvar.